Hola amigos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en su programa Entre Broma y Broma, la verdad se asoma. Para mí es un gusto saludarlos al micrófono. Soy Montserrat Oribio y en esta ocasión ya muy bien acompañada por mi amiga Rosa. Hola, muy buenos días, no sé, buenos días a todo el auditorio. Ya era justo estar aquí en cabina porque la verdad por teléfono es muy, muy difícil. Es complicado, no es lo mismo, ¿no? Hasta cuando nos hacemos una llamada entre nosotras para saludarnos y eso, siempre decimos, no hay como vernos, ¿no? Y aprovechamos siempre el pretexto para ponernos a comer, a desayunar, al café. Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos. Lupita en esta ocasión no se va a encontrar con nosotros. Está cumpliendo con, pues con algunas labores propias de mamá, de ama de casa y también de una gran, gran profesionista. Está cumpliendo esas labores, pero les manda un saludo y una felicitación muy especial, con mucho cariño a todos los papás. Un abrazo lleno, lleno de bendiciones. Eso es lo que les hace llegar nuestra amiga Lupita. Amigos, les recuerdo nuestro sitio web para que nos puedan escuchar y consultar www.radiosuperacion.com. También les recuerdo nuestras páginas de Facebook para que nos puedan escuchar y, pues, consultar todos los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Nos pueden encontrar en la página de Radio Superación y en la de Editorial Corporativo de Medios. Ahí hay una pestañita a la cual le dan clic e inmediatamente nos están escuchando en vivo. O bien, pueden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv y ahí nos pueden traer en su celular todo el tiempo a escucharnos y, como les dije, consultar todos los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.gmail.com o bien a nuestro teléfono en cabina en 951-688-6981. Recuerden que todos los correos que nos mandan, pues, les damos seguimiento y hay algunos que nos han contactado con nosotros para que los pongamos en contacto con la psicóloga, o con el nutriólogo, o ya hasta con Benji, que ya han querido ahí llevar serenata, también los hemos puesto en contacto. Entonces, recuerden, amigos, que no tienen pretexto para no escucharnos. Hace un momento, Rosa, platicábamos sobre los diferentes programas que tiene el Editorial, ¿no? Sí, la verdad que he visto que han tenido también muy buenos invitados, temas muy interesantes, los cuales son muy recomendados, ¿no? Sí, pues, al final de cuentas Editorial es un corporativo en donde estamos ocupados siempre en llevarle al público diferentes temas, no solamente enfocarnos en uno, ¿no? Sino en toda la gama de temas y, pues, invitados que nos ofrece el día a día. Tenemos programas, por ejemplo, los jueves, has visto que tenemos ya con Benji y con Rox, este, tenemos ahí un tema muy romántico. Sí, lo que les comentaba, que tal vez pueda yo traer un invitadito. Claro, claro, por supuesto. Ya lo tenemos, Red de Abogados, un excelente programa con sus conductores, la, nuestra gerente, la doctora en Derecho, Gregorio Hortensia Castellanos Chávez, y nuestro querido, este, maestro, Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, que este jueves tuvieron una súper invitada, en donde nos hablaban sobre el tema del autismo. Tenemos los viernes Talento y Conocimiento, con el maestro Diego Roque, que siempre estamos presumiendo la sobrededad que nos regaló, que, este... Ahorita, por cierto, les voy a comentar algo, hay un chismecito de Diego, este, que lo acompaña su hermano Víctor, que es lo que, este, nos dice que onda con las finanzas de la, de la cultura y conocimiento, el talento y conocimiento. También tenemos a nuestra psicóloga Hasi, con qué emoción. Luego sábado, tenemos sábado de diálogos, seguido por Salud y Nutrición. Luego charlando con, que es un, es un, es un programa, bueno, yo no digo que no son entrevistas, fíjate, que son pláticas con diferentes personalidades de, de la política y de la sociedad de, de Guajaco. Y con diferentes temas. Claro, claro, no, no, no nos podemos enfocar en un solo, en un solo tema, ¿no? Nos vamos, este, en diferentes. Y también, este, ¿cómo se puede decir? También otro, otro tema, otro programa que está, pero, este, teniendo mucho, mucho éxito, es Volando Hacia Mis Sueños, con Edith. La verdad, nos ha servido mucho, nos ha, este, motivado, ¿no? Sí, y te hace reflexionar, ¿no? Sí. En lo que haces, lo que has hecho y lo que quieres hacer. Sí, sí, sí. Luego, como a veces sí le riega a uno en algunas cosas. Ese, Edith siempre, siempre está, pues a ver, no le cuentas, o sea, como, como, como es la vida, ¿no? No nos podemos enfocar en un solo tema, estamos cubriendo varios aspectos de la sociedad oaxaqueña y hasta el nivel internacional, amiga. Sí, de, de, de hecho, a, este, mi amiguita, la que se encuentra en Madrid, me decía que cuando nos organizamos para que ella pueda, este, estar en un programa por vía virtual, digo, no, ya vamos a planearlo. Ah, claro, nosotros, ya ves que tenemos, hemos tenido nuestros enlaces internacionales ahí en el programa de qué emoción y sábado de diálogos, este, y por supuesto que también la, la vamos a tener ya, ya de invitada aquí un, un domingo para que esté, esté conviviendo con nosotros, ¿no? Claro que sí. Pues sí, sí, es, es, es importante estar, eh, fomentando y cuidando estos lazos que tiene uno a pesar de la, de la distancia y que afortunadamente ahorita con esto de la tecnología, pues no se siente tanto. Sí, no se siente, a veces no se siente tanta la ausencia. Sí. O sea, sí, es como decimos, sí hace falta vernos y, ¿no? y estar, pero, eh, la tecnología nos da esta... La, la facilidad, la facilidad de vernos a distancia, platicar, bueno, y ver si, como tú decías el otro día, ¿qué gestos estás haciendo a la estufa? Porque no sé qué, o a veces, no, le voy a marcar a Rosa, ay, amiga, que no sé qué, y ya escucho que Rosa, Analy, fíjate de lo que le dije en la estufa. Están tocando el timbre, ahora. Están tocando el timbre, o espera, amiga, que voy a verla, este, ya se me está cayendo el agua de la, va a ver, Ay, es que, ay, mejor, este, acabas de hacer tus labores, ya luego nos vamos a comer o a desayunar o algo. Sí, por... No se ha pasado, nina, ¿no? Sí, pero ya te dices cuenta que hoy nos pusieron lo de la sana distancia. Ah, claro, está muy marcada nuestra sana distancia. Oye, la sana distancia que te veo otra vez. El globo. No, no, pero mira, es nuestro, nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro detalle decorativo para festejar a los papás. Porque ahorita decías algo muy cierto, o sea, estábamos hablando de los globos y eso decías, siempre se festeja más a la mamá. Sí. Sí, es cierto. Totalmente cierto. Y hay muchos memes que lo, que lo dicen, ¿no? O sea, veía yo uno que decía de un, de un restaurante decía, para festejar a la mamá, ¿no? Y para festejar al papá, que el pollo, que la que quería, que... Sí, la comparación de los restaurantes, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Pero bueno, era, es parte, yo creo, bueno, no sé a qué se, a qué se deba esto, amiga. Yo, este, yo como hija, ¿no? O sea, cómo festejaba a mi papá y a, y cuando es el Día de la Madre, pues sí, es muy marcada la diferencia. Sí, o sea, la verdad, sí, sí, que le cantábamos mi hermano y yo a las voluntades de mi papá, lo felicitábamos temprano, nos íbamos a desayunar, este, ya cuando empezamos a, a tener nuestro dinerito, pues ya le comprábamos algo. Un detallito, ¿no? Sí, pero pues cuando somos niños, que ya sabes que el dibujito, la cartita, ¿no? Sí, mi papá, ahí, como para el regalo de su mamá, así metí. Bueno, yo, yo digo que los que tienen la fortuna de, de tener a su papá todavía, que lo disfruten, que los valoren, porque a pesar de que hay distintos tipos de papás, hay unos que sí se desviven por los hijos, ¿no? Y cuando ya están abuelitos o ya más grandes de edad, ya sienten que son un estorbo, pero tienen la dicha de tenerlo, que lo disfruten. Claro. Y un consejo de un papá siempre es lo mejor que te pueden dar, ¿no? Las enseñanzas que ellos tienen o sus experiencias. Yo, pues perdí a mi papá desde muy, muy, muy pequeña. Entonces, si dices, me hace falta, y todo el tiempo me hace falta, porque sí, una, un abrazo, cuando estás triste, pues dices, si tuviera mi papá, pues estaría aquí conmigo platicando, aconsejarme. Así que disfruten mucho a su papá, y no solo hoy, ¿no? Siempre. Sí, está el caso de los papás, pues que ahorita, pues es la ley de la vida, ¿no? Que se tienen, se tienen que ir, uno siempre, yo por ahí leía una ocasión, no importa la edad que uno tenga, siempre va a necesitar a sus padres, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, también hay gente que acostumbra, bueno, ir al panteón, ¿no? Llevarle sus flores, ponerle su veladora. Ahorita todavía no están abiertos los panteones, pero pues lo pueden hacer en su casa, ¿no? En la foto de su papá. O yo, por ejemplo, en mi caso de que tenía a mis abuelos y bisabuelos, pues también, luego pone uno la foto de ellos, los pone sus flores, su veladora, su baza con agua, ¿no? Entonces, hay, hay maneras, hay rituales, por así decirlo, para, para hablar con ellos. Exacto, para festejarlos. Y a lo mejor, si viven con sus papás, pues a lo mejor a la hora de que se sientan a desayunar o a comer, pues ponen ahí, ahí la foto, ¿no? Sí. Porque uno hace eso, amiga. Uno habla, ¿o no? Uno habla con los difuntos, o no, yo así lo hago. Yo, eso, ahí con mi abuela, en su altar siempre estaba su foto, y llegando yo, me entraba y, y abuela, ya llegué, o ya estoy aquí. Si alguien me escucha, dice, bueno, está loca. No, no, sí, o sea, a mí me pasa, ¿no? A veces con mi abuelita, en cuanto es que antes, o sea, yo, yo de repente, ¿no? Y, este, yo me acuerdo de mi abue, ¡ay, es el día del padre, la abuelita! O sea, es el día del padre y acabo hablando de la mamá, ¿no? Es la abuelita. Bueno, también, perdón, papá, este, don, perdón. También hay abuelitos que ocupan ese lugar. Ah, sí, sí. Que ocupan el lugar, este, de los papás. Porque yo, por ejemplo, tengo sobrinos que luego, a, a, solo les dicen mamá, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, mis tías, pues, son las que van por ellos a la escuela, quienes les dan de comer, o sea, quienes dan más tiempo. Y a veces los abuelos también acaban tomando ese papel, ¿no? De papás. Y yo veo a mis, a mis, a mis sobrinos que luego a sus, a mis tíos les dicen, les dicen mamá, ¿no? Ya ni a su mamá o a su papá les dicen así, ¿no? Entonces, este, también los abuelos son parte, parte importante. Sí, en mi, en mi persona, pues, mi abuelito fue el que estuvo con, ocupó ese papel, ¿no? De papá. Y, pues, pues, tuve dos papás. Sí, fíjate, a mí me pasaba también algo muy chistoso. Yo, este, pues, me ocurre uno a veces a ver las fotografías, ¿no? En algún momento te sientas a verlas o estás limpiando y comprando y acabas viendo los álbumes familiares. Y yo tengo muchas fotos con, con mi abuelito paterno, y yo siempre así lo, lo he visto, ¿no? Como mi segundo padre, pues, ¿no? Entonces, este, pues, a veces la, la rutina, el día a día, pues, no nos permite estar tanto tiempo ya, ya en contacto. Cuando es uno niño, tiene uno que disfrutarlos, aprenderlos, porque ya luego vas creciendo. Y ya te vas volviendo independiente. Sí, y a veces no es que uno no quiera, ¿no? Pero, pues, tiene uno que trabajar, ya sabes, que venía a la radio, entonces ya no da tiempo. Pero siempre me ven, entonces, saludos, ¿no? Sí. Sí, 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 y te digo, y regresando un poco a nuestro tema inicial, porque luego nos vamos perdiendo en la plática. Los, los, como si es muy diferente el festejo, ¿no? Sí. Y lo decíamos, bueno, también se debe a que a veces el papá, lo vemos muchas veces como la figura de autoridad en el hogar. Yo me acuerdo que de repente era, este, si hacíamos algo, así. Cuando llegue tu papá. Cuando llegue tu papá, ¿eh? Entonces ya te quedas con esta idea de, el papá enojó, ¿no? Me va a regañar. Y si pasa, porque con mis hijos pasa. Le aplicas la misma, ¿eh? Cuando llegue a tu papá. Y yo les digo, dile a tu papá. Ajá. Pero es que ya sabes que mi papá se ve que luego es muy enojón, ¿no? O se enoja. Y le digo, no. Yo creo que es buscar la, la forma de pedir las cosas, comentar las cosas. Claro. Pero siempre hay que, hay que decirle a los hijos, no, no, yo, todo yo, sino, dile a tu papá, dile a tu papá. Sí, claro. Para que ellos vayan perdiendo el, si es miedo, pues que lo vayan perdiendo, ¿no? Sí, también. Y es que también puede ser que como el papá es el que pasa mayor tiempo fuera de casa, debido a que pues es el proveedor, el, o sea, ¿no? El que lleva el sustento, por así decirlo, a la casa, pues no hay, a veces tanto esa confianza como con la mamá. Sí. Como con la mamá, convives más tiempo, pues si tienes esa confianza. Y a veces con el papá, no, porque no lo ves tanto. Sí, porque es muy largo el espacio, ¿no? Que hay entre todo el día. Lo ves en la mañana y a veces no va a comer y llega hasta la noche. Y muchas veces los niños ya están dormidos, entonces ya no, hasta el otro día. Cuando mi esposo tenía su trabajo anterior, él se iba en la mañana y llegaba hasta la noche. Todo el día no lo veíamos, pero ahorita que ya está más accesible, a veces habla y dice, ¿ya comieron? No, vamos a comer. Es que también tiene que ver eso, fíjate, la tecnología. A veces pues no existían los celulares, ¿no? Entonces no había tanto chance de estar en comunicación de ahorita, sí. Sí, ya. Ya el papá lo tienes en WhatsApp, ya lo bloqueas, ya te manda la solicitud de Facebook, no lo aceptas. No, porque no quieres que vea tus comentarios. Sí, no, ahora ya ni lo acepto. O sea, es que vuelves a subir una foto mía y te bloqueo. No, todos esos tipos ahorita también ayuda a la tecnología porque antes no, pues a veces ni siquiera había la manera de una llamada o algo. Y ahorita pues ya el papá este, ya te puede mandar un WhatsApp o tú le mandas un WhatsApp a tu papá de, ¿qué onda papá? Ya comiste, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en la chamba, no? Bueno, y antes nadie tomaba en cuenta este, fecha, una fecha específica para los papás. No, como tal no lo existe. Si quieren saber qué onda con la historia del Día del Padre, regrésense a ver Románticamente Benji, ahí ya Benji lo platicó. Yo no me voy a poner ya a hablar de eso, o sea, regrésense a ver el programa. Me pueden consultar. Ahí en nuestra página de Editorial Corporativo de Medios. Ahí está. Y si quieren poner las mañanitas a su papá, pues también ahí la pueden descargar porque ahí viene también en ese programa, ¿no? Sí. O sea, aquí no nos vamos a poner ya a hablar de eso, eso ya fue un tema de un programa. Sí, pero pues si tienen la oportunidad de festejarlo, háganlo. Háganlo, también los papás pueden recibir flores, no solo las mamás, chocolates, vicios, ¿no? Por favor. Ah, pero claro, estoy muy de acuerdo en eso. Yo he visto ahorita en Face, pues afortunadamente ahorita está, pues creando, o este, sí, agarrando mucha fuerza las ventas en línea, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero sí, no estoy muy de acuerdo ahorita que de repente ahí ya ponen, este, regálale el cigs y te lo llevamos o en la compra de tu cigs se te da, no sé, este... O la botana, ¿no? Ajá, ajá, ajá. A mí no me gusta mucho eso. Bueno, será que no, pues ni tu papá ni tu mamá. Y creo que no sigues sin tu mamá. Entonces, no, pues, o sea, como que a mí no me late mucho, ¿no? Me lataría más a lo mejor, no sé, como unos chocolates o algo así. O una gelatina. Ajá. Sí, o igual, pues hay muchas, muchas ideas que pueden hacer los niños ahorita, ¿no? De llevar el desayuno o la comida o hacer una, hacer una, este, una actividad con él. No sé, de repente hay niños a los que les gusta como que la magia o la onda esta de contar chistes. Así le pueden hacer un, un show casero al papá, ¿no? Hay muchas ideas. Soy en la casa, tengo así, de cartitas, o sea, dibujitos, algo, este, una sorpresa ahí envuelta en un, así como tú dices ahorita de, de, este, de los niños, un detallito, en una paleta, pegada, pegado el papelito ahí. Y, eh, mi hija es una de las personas que es así, un detallito, ¿no? Pero es lo que cuenta, muchas veces es lo que más cuenta. Los pequeños detalles porque se conservan. Fíjate que hace poco, voy a, a buscarlo porque no me acuerdo en qué página fue de, de, de Facebook. Estaba yo viendo que ya, eh, por ejemplo, si el niño le hace un dibujito al papá, ya lo puede, hasta lo puedes mandar como a imprimir en una playera, ¿no? En una gorra. Sí. En el llavero, o sea, sacan el, el dibujo y ya te lo imprimen. Entonces, también eso sería padre. Pues ahorita, nosotras, en educación inicial, eh, ahorita ya no fue posible hacerlo porque no podemos, no pudimos estar con las mamás, con los niños, compartiendo, pero la idea que una vez tuvimos es que una playera de papá, la llevaras y plasmar las, las manitas, las manitas de los niños y con la ayuda de los niños. Ah, no, chin, agarraron a mi papá, la camisa que tenía, pero pues, eh. Sí, y de hecho, agarraban a que más le gustaba al papá. Y al papá, no, hombre. Ya. Pero son detalles, sí, sí, llegué a ver a los papás que traían su playera y dices, no, pues, qué bonito. Es muy bonito. Y el entusiasmo también que las mamás les nace porque su niño... Sí, a ver, aguas también con las mamás, ¿no? Porque también de repente, como decíamos ahorita, la mamá también, eh, es, si te portas mal y dices, este, le voy a decir a tu papá, ¿no? Entonces, también aguas las mamás, o sea, en ese aspecto. O sea, si van a acusarnos con el papá, así, ¿no? También haga esta parte de crear en sus hijos el ser más cariñosos con el papá, más atentos, ¿no? De esta, que convivan más, ¿no? Que convivan, que jueguen, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo que mi papá, eh, este, afortunadamente, y gracias a Dios todavía, todavía vive mi papá, pero ahorita, pues, por esta situación no, no lo iba a ver, pero, pues, ya estuvo el mensajito temprano. Y, este, pero yo tengo muchos recuerdos con mi papá, ¿no? Tantos buenos como malos también, porque no decirlo, ¿no? O sea, no crean que todo... No todo puede ser perfección, ¿no? No, 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 entonces, y también vale la pena recordar esos malos momentitos que vive, que vive uno, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá aprendí a manejar bicicleta y también, por él, también dejé lo de la bicicleta. Él me enseñó a manejarla, pero también a dejarla, ¿no? Entonces, todo un pequeño accidente por ahí. Ah, no. Entonces, me acuerdo también, es que me acuerdo muchísimo con mi papá, me estaba enseñando a manejar, ¿no? Ya salía. Y, este, me dicen de mi papá, calienta el carro, por ejemplo, para ver. Y yo, sí, claro, ahí va la monza, tú, aprende el carro. No me di cuenta que el regalo carro tenía velocidad, o sea, eso no me lo había enseñado mi papá. Y se te fue. Se te fue, no me llevé el saguario y casi atropelló al perro. Yo creo que mi papá, yo, es algo de lo que nos acordamos y nos reímos siempre, pues, ¿no? Aparte, los gritos de mi hermano, porque ese perro era de, era, era de mi hermano. Y yo, no, no sabrás, no, o sea, mi hermano, así, pero le hubieras matado a mi perro, que no sabes cómo te va. O sea, más, estaba más preocupada por el perro. Ah, sí, claro. Algo te pasara, ¿no? Sí, yo todavía me bajé llorando del carro. Pero sí, y el perro no dejaba de ladrar, mi hermano, de gritar. Sí, hay muchas, muchas anécdotas. Sí, sí, sí. Muchas con los papás. Y me dio muy poquito tiempo que conviví con mi papá, pero sí, mi papá fue muy cariñoso conmigo. Cuando él ya estaba en cama, no acostumbraba a ir a jugar con las niñas, ¿no? Las vecinas. Pero un día fui, y ahí los mismos niños me dijeron, oye, tu papá se va a morir, ¿no? Ah, sí, esos son los niños. Entonces, yo regresé muy triste, me senté afuera y me puse a llorar y a llorar, ¿no? Entonces, él me grita, y entro, y dice, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras tanto? Y le dije, es que me dijeron que te vas a morir y yo no quiero que te muevas. Entonces, me dice, no, no me voy a morir, no te voy a dejar. Acuéstate. Y ya me acosté sobre su pecho y me dormí, ¿no? Yo creo que, pues, esa niña fue profeta porque a la semana falleció mi papá. Entonces, son detallitos en los que sí, a veces te acuerdas y te da tristeza, ¿no? Claro, claro. Pero saber que tu papá te quiso mucho y que yo siempre platico con él. Sí. Dijeron, igual y solita, ¿no? Nadie me oye. Pero sí tenemos, tengo mi conversación con mi papá y lo malo es que no me puede responder, pero sé que ahí está. Pero bueno, que eso creemos, ¿no? Que no nos responden. Pero a mí me ha pasado cuando platico con mi abuelita, o sea, de repente se me viene como que la, hago una idea o escucho algo o leo algo y digo, ah, yo creo que eso me hubiera dicho a mi abuelita, ¿no? Sí, haces esto, ¿no? Entonces, como que de alguna manera yo siento que sí nos contestan, ¿no? Estoy aquí directo con la psicóloga. Espero no me estoy viendo, y si nos ve, o sea, si nos ve. Hola. Hola, ajá, por cierto. Un toque para Montes, ¿no? Pues sí, amigas, aquí están los festejos del Día del Padre. O sea, se están teniendo que festejar de manera muy diferente, aunque del papá no, porque de todos modos. Pero no te creas, allá en el pueblo hay un negocio, una florería, que el día de mayo hace entregos, ¿no? De los hijos que están fuera. Ah, sí, nos comentaron. Y ayer ya vi que también ya tenían arreglos para el Día del Padre. Entonces, esto cada día va cambiando y a los hijos también ya le mandan su detalle al papá. Y es bonito porque ya el papá ya dice, bueno, pues, ah, ya si me quieren, igual que a su mamá, ¿no? Sí, porque luego se hace mucho esa diferencia. Y cuando yo venía, vi que las pastelerías se abrieron muy temprano. Desde ayer, fíjate, estaban vendiendo ya bastante, nosotros estamos aquí ubicados en la Colonia Reforma, sí se veía bastante movimiento en las pastelerías, ¿no? Por una parte, que bueno, ¿no? Porque la economía, pues, a todos nos beneficia. Y afortunadamente también, pues, ha despegado mucho esto de las ventas en línea, me parece excelente idea. Hacen que uno, pues, no esté haciendo tantas aglomeraciones en los negocios. Y, pues, que la economía esté fluyendo y se me hace, se me hace muy bueno. Pero, este, también hay que saber qué comprar, o sea, ¿no? Sí, sí, algo que realmente te ayude, te, ¿no? No comprar por comprar. Exacto. O estás buscando el regalo del papá y te acabas comprando algo. Tú, ¿no? El papá le iba a saber, o sea, ¿qué no estaba comprando para tu papá? Y yo, sí, pero a mí me representan a través de esta bolsa en el camino. O sea, ¿qué puedo no hacer? ¿Qué puedo no hacer, amigos? Entonces, hay que contribuir a que la economía fluya, ¿no? Así tiene que ser esto. Pues, amigos, estamos festejando a los papás. Vayan por un café, vayan por una revantada en pastel, invítenos también, se vale. O mándenos el pastelito, los canales, algo para seguir. Yo creo que vamos a servirnos más café aprovechando este corte. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir platicando y festejando al papá. Tenemos una sorpresa, no se vayan. Hola, amigos, estamos de regreso. Nos encontraron aquí echando chisme porque, la verdad, no nos hemos visto. ¿No? ¿Crees que sí, mi mamá? O sea, pero no las ves, pero te escribes diario. Pues, sí, pero no hay como ver desde contarnos ahorita todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos ha sucedido. Y, pues, el intercambio de opiniones y ideas que tenemos ahorita por lo que es el Día del Padre, ¿no? Que, pues, Rosa ya, su papi, pues, ya partió. Yo, que afortunadamente todavía lo tengo. Tengo a mis abuelos, mi abuelo materno, con mi abuelo paterno también. Ay, oye, qué padre. Yo ya no tengo ni idea. Es una gastadera que, bueno. Pendejo de una gastadera, pero bueno. Pero también en su momento ellos se consintieron, mi mamá. Ah, claro, ¿no? Pues te digo, bueno, a veces nos estamos platicando sobre las fotos. Entonces, yo tengo muchas fotos con mi abuelito paterno porque, pues, vivíamos muy cerca. Digamos, era un terreno que se dividió en dos. Entonces, construyeron acá mis abuelos, mi papá casi, nos dividían a una gran barra, pero teníamos unas escaleras para llegar a la casa de los abuelos. Ay, yo pensé que para verse a través de la barra. No, no, sí, este, subíamos a la casa. Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo muchos recuerdos de niñas muy bonitos. Por eso es que cuando hay alguna situación ahí de que quieren ofrecerme menos de lo que yo tuve como niña, digo, no, no, no. Pero yo la verdad tuve una familia preciosa. Tengo una familia preciosa. Entonces, vengo, por ejemplo, de una familia que nos reuníamos todos a desayunar los domingos. Ah, eso comentabas. Sí, 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 o sea, con mis abuelos paternos desayunábamos, comíamos los domingos, convivíamos. De repente nos íbamos de día de campo con los abuelos, mis papás, mi tía. Entonces, la verdad yo no puedo pedir o que me den menos que eso, ¿no? Entonces, este... Ahora entiendo, eres muy exigente. Sí, sí, es muy exigente. Entonces, si te traigo, bueno, no tomando lo de los papás. Este, yo tengo muchas fotos de niña con mis abuelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, no sé, cuando me llevaba mi abuelito al parque de la iglesia de la Merced, porque nosotros vivíamos cerca de ahí. Entonces, tengo fotos que con mi globo, que con mi paleta, que con mi helado, que abrazando al abuelo, que en la fuente, o sea, de todo, pues. Muy bonitos recuerdos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando yo cumplí 15 años, mi abuelo me dio un regalo espectacular. Entonces, igual en mi primera comunión, yo recuerdo a mi abuelito paterno. Siempre, siempre me procuró, me procuró bastante. Hasta la fecha lo hace ahorita. Pues, dada la situación, hemos tenido que tomar distancia. Y, este, pero ahí está. Mi abuelo materno, pues, igual, ¿no? Dentro de sus posibilidades, porque ahí tuvo muchos nietos. Tiene muchos nietos. Mi abuelo materno. Pero, ¿tú eres la favorita? Aunque les pese a mis primos, sí. Aunque les pese a mis primos, sí. Yo soy la favorita, porque mi mamá también es la hija favorita. No, no, pese a quien le pese, diría yo. Que le vuela, que le vuela. No, entonces, este, sí, somos las favoritas. Entonces, este, igual, con mi abuelito materno, ¿no? Cuando tenía, más o poco lo, tuvimos que vernos, porque tenía él una consulta. Entonces, le llevo que su fruta, cositas así, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre, siempre. Y los abuelos son felices con lo que tú le estés. Sí, afortunadamente. O sea, sí son muy agradecidos y se sienten. O simplemente con llegar a visitarlos, ¿no? Pero ahorita ya nos ponemos del Día del Padre. Ah, ya, el abuelo, ya, bueno, ya, ya. Es que te digo, también me van a los abuelos como los segundos padres. Pero fíjate, amiga, que yo te voy a hacer un paréntesis. Porque cuando uno va creciendo y vas conociendo a otras personas, ¿verdad? Vas formando también ya estos lazos de amistad. Se vuelven tan, tan fuertes que te vas haciendo familia. Así es. Y yo encontré un segundo padre, ¿no? Que Dios me dio, Dios, la vida, me dio a mí un segundo padre. Que saben que yo lo he necesitado. Y que él ha estado en estos momentos. Que me ha apoyado, que me ha consolado también, así. Y al cual yo amo inmensamente. No sé tú, amiga. Pero creo que lo compartimos, ¿verdad? Sí, siento que me lo estás quitando. No, 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 compartimos, compartimos papá. Sí, compartimos papá. Sí, compartimos un papá que sí, como te decía hace rato, a pesar de la edad que uno llegue a tener, siempre necesitas un consejo. Estamos re jóvenes nosotras, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. Sobre todo por lo que platicábamos, mamita, fuera de corto. Solo lo estoy suponiendo que cuando ellas estén grandes. Sí. Porque nosotras no somos menas todavía. Este, necesitamos de un papá, de un consejo paterno, ¿no? Yo también lo quiero mucho, lo amo mucho. Sí, lo amamos. Él lo sabe. Y este, pues queremos... Y Lupita nos lo dijo, ¿no? Que éramos, que somos amigas, pero somos hermanas por compartir a este padre. Porque ella también así, así lo considera. Y le mandaba, y le manda muchos besos, muchos abrazos y lo felicita ahorita a la distancia. Sí, porque el motivo, ¿no? Por el cual no pudo estar con nosotras. Pero ella, este, ya lo estaba festejando. Y yo quiero que venga para que conozcan. Ya lo conocen, pero lo van a volver a ver a nuestro segundo padre. Sí, yo de verdad, híjole, la vida me... Dios me super bendijo con él. Adelante, por favor, maestro, amigo, padre, licenciado, permelio, por favor. ¡Ay, no le trajimos silla! Compartimos, compartimos. Aparte lo tapan los globos, amiga. Lo tapan los globos. Amigo, pues más que amigo, un, como yo decía ahorita, y no es por hacerte la barba, porque ya sabes que yo no soy así, a mí no se me da, a mí no se me da eso de ser, este, barbara. Pero la, es, es, yo digo lo que siento, lo que pienso en este momento. Y la verdad, yo me siento muy agradecida con Dios, tú lo sabes, de haberme dado la oportunidad de conocerte y contar en este momento contigo, con todo ese apoyo emocional, con todo ese apoyo de trabajo, que tú me alientas en cada una de las locas ideas que he traído de los programas y a la gente que he traído al corporativo. Y está siempre dispuesto a ayudarnos, apoyarnos, y siempre con el mejor humor para escucharnos. No, hombre, muchísimas gracias. Bien, en realidad, agradezco mucho tus palabras, Monce, agradezco mucho las palabras de Rosy. ¿Qué es lo que hace uno? Y hace un momento lo comentaba Rosy. Por ejemplo, yo perdió a mi padre en 1968, y desde entonces, pues las cosas cambian mucho, ¿no? Pero, indiscutiblemente, de que, como siempre lo manejo, se fue físicamente, pero espiritualmente, ahí ha seguido, siempre platico con él, siempre, y como decías hace rato, a veces sí, siempre, a pesar de los años, y tengo 61 años, a pesar de los años, a veces necesita uno y sigo necesitando el consejo, ¿no? Claro, sí. Entonces, aquí estoy. Yo les agradezco sus expresiones, el que ustedes me consideren un segundo padre, les agradezco mucho. Simplemente lo que hago es apoyar, estar pendiente de lo que se necesite, y apoyar dentro de mis posibilidades, ¿no? Y como siempre lo he dicho, mientras el Criador de este universo me lo permita, aquí voy a estar, aquí me van a tener, ¿sí? Y como lo digo, y mi Rosy lo sabe, y tú lo sabes, aquí seguirán con ellos, Berlín, como ustedes, como mango, pentacón. No digo. ¿Lo digo? No, 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 no. Deja que los amigos lo terminen, ¿eh? Sí, sí, gracias. No, amigo, pues. Gracias y las dejo. No, hombre. Por favor, para que lo disfrutes ahorita, mientras nos estás, ahí en controles, mientras nos estás dirigiendo, tú disfrútalo. Sí, 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 no, aquí si ven que yo creo que la intención que trae es de que yo me ponga así, ¿no? Un pequeño detalle elaborado por mí, porque sé que le encanta tomar café, y dije, no, pues, cuando no tenga café, queda el cuadro. Oye, por lo menos que se lo imagina el obvuela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El aroma. Gracias, hija. Gracias, hija linda. Gracias. Y aquí está. Saben que cuentan conmigo y muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Las dejo que sigan con su programa y, pues, muchísimas gracias. Felicidades del padre. Gracias. Felicidades del padre, papá. Gracias. A ver, Rosy, por favor, ahí como... Ni me lo como, ya no quepo acá atrás de la escuela. Como Edecán, Rosy, por favor. Como modelo, mejor dicho. Como modelo. Sí, es muy padre contar y a lo largo de la vida de uno, encontrar a este tipo de personas que te digo, ya... ¿Nos vamos a separar? No, volvernos a encontrar, volver a este... Usted te va dando la vida esta oportunidad de encontrar a estos amigos que te digo, que por la convivencia y el apoyo, pues, se va volviendo, se va volviendo familia, ¿no? Como en el caso de nosotros, ¿qué ha pasado aquí en Editorial? Y... Ha se ha fomentado eso, ¿no? La unión de la amistad al grado de considerarnos una gran familia. Sí, así es, Montse. Yo creo que con muchas personas que llega uno a formar una amistad de años, es familia. Es familia. Aprovecho también para mandarle saludos a los esposos de las otras amigas que tenemos por ahí. Sí, este, pasenla bonito, hoy es domingo, la oportunidad, ¿no? De que ellos se encuentran en casa. Así que disfruten en familia al papá. Y, este... Sí, sí, sí. También, nosotros despejamos al mío. Para el esposo de Lupita, también un abrazo, un gran esposo, un gran padre. Siempre ocupado y apoyando a Lupita, ¿no? A su esposa también, ¿no? Todas estas locuras que se le ocurren a la amiga, él siempre está ahí. Está con ella. Sí, sí, también, amigo. Gracias por apoyarme. Hace rato, en vez de festejarlo, pues vino, ¿no? A mí no me gusta. Sí, ¿no? ¿Qué cual festejo? Ni qué nada, llévame a mi programa. Llévame. No me voy a dejar, o sea. Tengo que estar a tal hora. Esto llegó temprano. Sí, llegué muy temprano, gracias por traerme. Ah, por cierto, gracias por traerla. Sí, se va generando todo esto. Yo también quiero enviar un saludo a todos mis amigos que son papás. Siempre hay la oportunidad de repente ahí de convivir, ¿no? Con la familia de ellos y ver cómo se desarrollan en este papel como papás. Muchos los conozco desde niños y ya verlos ahorita como todos los padres de familia, la verdad. Sí. Sí, yo a los compañeros que tuve en la escuela, son poquitos los que he visto que son papás, ¿no? Este, igual, y ya sus hijos son más grandes que los míos. Hay unos que se aceleraron muy rápido. Ay, sí, hay unos que sí, tú, no sé qué prisa llevaban, ¿no? Pero. Sí, a veces me encuentran mis amigas o compañeras y me dicen, no, ya pensaron, ¿cuántas años se casaste? No, pues me casé a los 25. ¿Cómo? ¿Y quién es el que viene contigo? Ah, pues es mi hijo. Y yo pensando que es el novio, ¿no? Es decir, no, ya se casaron muy jóvenes. Unas dicen que se casan saliendo a la secundaria. Ay, bueno, es que sí, allá también luego en las comunidades, tú no lo vas a dejar decir. No, en las comunidades también. Pero luego sí, en las comunidades, regresando a eso, se casan muy jovencitos y muy jovencitos llegan a ser papás. Sí, se ve de 14, de 15, donde todavía no maduran, ¿no? Todavía no maduran para tener una responsabilidad muy grande. Es muy grande la responsabilidad de tener a los hijos. Sí. Ah, no, sí, si a veces ya estando, teniendo una edad, digamos, ya, en donde ya le piensas más las cosas. Y cuesta. Cuesta. Imagínate los pequeños, cuesta mucho. Sí, hay unos que acaban, no acaban ni la prepa y eso ya están siendo, están siendo papás, pero bueno. Es la decisión que ellos toman, ¿no? Exacto, porque no hay accidentes en esa situación. No hay accidentes, ¿verdad? Nos embarazamos por accidente, ¿no? No, no, no. No, 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 no son accidentes. Porque tienes que hasta decirse, ¿no? Si no hay, este, sin, ¿cómo es decir? Sin gorrita no hay fiesta, entonces. Sí la hay. Sí la hay. Sí la hay, sí mejor. Y mejor, chicos. Por fin, sí. También ya vamos a tener aquí, en algún momento serio de nuestra vida, vamos a traer a algún especialista en eso para que también los chicos se vayan. También ustedes, como papás, sepan también tocar ese tema con los hijos, ¿no? Porque, digo, a pesar de que... Creo que antes costaba mucho trabajo, ¿no? De nosotros, ¿no? Bueno, en mi época, dijeron, ¿no? De adolescente. Nuestra época. No, no lo había. Ahorita ya le platicas a las hijas, a los hijos. Los hijos te acaban diciendo a ti, ¿no? Entonces, hijos, pa. ¿Y qué haces? Solo se te suben los colores a los hijos, ¿no? Y tú dices, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿No? Sí, pero sí son cositas que, en la actualidad, con todo esto que se ha presentado, ojalá y los jóvenes hagan conciencia o vean mejor, ¿no? ¿Qué futuro nos espera? A los niños, a los niños, más que nada. Ay, sí, yo lo sé que yo lo hago tanto por los niños, ¿no? Sí, ayer veía yo unas imágenes donde festejaban al día del padre y veía yo a un payasito de crucero con su hijo tomándose una foto. O el papá también que va ahí en el metro, en el autobús, cargando al bebé, la pañalera, también ellos son súper dignos de reconocerse. También veía otra imagen en donde está el papá en clases cuidando al bebé. A su bebé. Entonces, todo esto también ellos lo hacen, al igual que lo hacemos las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Y también hay el papel invertido. Sí, hay hombres muy conscientes. Qué bueno, felicidades. Y aquellos que no lo son, pues ojalá en algún momento recapaciten, ¿no? Y retomen este buen camino. De verdad, los hijos somos una, pues más que una bendición, es también, es un acompañamiento para uno. Que en algún momento también los hijos decidimos tomar nuestro camino válido y la ley de la vida, así como ustedes lo hicieron. Sí, es como le digo a mis hijos, nosotros como papás queremos lo mejor para ustedes, ¿no? Este, les enseñamos los caminos a seguir. Pero es tu decisión seguir el camino que uno te está diciendo o despiarte, porque desafortunadamente no podemos andar atrás de ellos cuando ya van creciendo. Cuando están pequeñitos, sí, porque cuidas que no se caiga, que no se vaya a lastimar, que no se eche algo para ahogarse en la boca, todo, todo, todo. Pero van creciendo. Yo creo que la etapa de la secundaria es cuando se van soltando. Y sí, conviven contigo, platican contigo. Pero ya no es igual, ¿no? Pero ya no es lo mismo, siempre tienen sus reservas, algo personal que no quieren que tú sepas, ¿no? Nada más que, pues, no perderles la vista. Pero no saben que sí nos enteramos de ese error. Sí, le decía a mis hijos, nunca se les ocurra escaparse de la escuela. Porque tú apenas vas saliendo, yo ya estoy enterada y yo voy llegando, así que bueno. Y pasó, ¿no? Y pasó. Sí, afortunadamente no tuvimos esos casos. Ajá. Sí, entonces, hasta ahorita estamos bien, vamos bien. A ver ellos qué decisiones van a tomar, pero siempre les digo, lo que tú decidas ya va a ser tu vida. Y ahí ya no, nosotros ya no dependemos, o tú ya no dependes. Sí, porque igual ustedes, tú también en algún momento tomaste esta decisión, igual tus hijos lo van a hacer. Así es. Así es la vida. La ley de la vida. Y tenemos que seguirle. Pues amigos, nos dio mucho gusto haber estado con ustedes, que nos hayan permitido llevarles un mensaje de amor y una felicitación a los papás. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo nuestro sitio web www.radiosuperacion.sms.com. Recuerden también descargar nuestra aplicación para que nos traigan todo el tiempo en www.sms.tv. Y ahí nos pueden traer en su celular todo el tiempo y escucharnos. Recuerden que no somos una televisión, sí, un canal de televisión, somos una radiodifusora digital, transmitimos totalmente en vivo, por radio, hay en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, hay una pestañita que dice Radio Superación y nos están escuchando totalmente en vivo. Entonces, siempre tenemos nuestro video de respaldo que lo subimos más tarde para que nos conozcan, sepan cómo se hace un programa de televisión, conozcan nuestras relaciones, nos vean. Sí, como ya le decía a mis invitados, qué tal que los conozcan en la calle y ya les pidan su autógrafo y todo eso, porque se pueden hacer famosos, ¿no? Claro. Entonces, también por eso subimos nuestro canal, digo, nuestro video para que nos puedan ahí conocer, sin pensar, en cualquier momento, o también algún tema que les haya interesado de los programas que tiene Editorial, pues también lo puedan volver a ver. Bueno, pues amiga, me dio mucho gusto volver a verte, gracias a Dios, tenemos la oportunidad. Ah, sí, ya hacía falta, ya hacía falta. Ahorita con estos cambios esperemos que ya podamos salir más y podamos ir a degustar algo. Ay, sí, ya extraño nuestras vidas. Igual y podamos transmitir en algún otro lugar. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con estas medidas, ¿no? Porque no vamos a poder estar todo el tiempo en casa. Claro que no, pero hay que cuidarnos, como dices, yo creo que de aquí va a ser un, se está marcando un corteaguas para nuestra nueva vida, ¿no? De más higiene, de, yo creo que esto de tu blog puede quedar ya como implementado también, porque de repente cuando ocupamos el transporte público, traes a la persona aquí encima, ¿no? Entonces, es muy incómodo, ¿no? Y, este, pues estando en casita, pues ya nos quitamos el cubrebocas. O, como decían también, ¿no? Este, que no es necesario cargarlo todo el tiempo en la calle, solo cuando hay mucha gente, o en los lugares donde hay mucha gente. Porque también, yo le comentaba a Monce que yo soy alérgica al cubrebocas. Entonces, yo le digo, ya le compramos todas esas caretas, pero ya. Hace rato comentaba yo con mi esposo, le digo, oye, ¿para qué gastamos? ¿Nos hacemos uno con el plástico de las botellas? Ah, ya ves que ahora están muchas imágenes circulando así, ¿no? Todo el ingenio que se manifiesta a través de esto. Pues bueno, amigos, nos despedimos. A nombre de nuestra querida amiga también y titular del programa, Lupita Díaz, que no pudo estar, pero siempre está muy al pendiente. Sí, esperamos que la próxima semana. Un abrazo y abrazo. Sí. Está siempre al pendiente de ustedes. Muchas gracias a ustedes, Monserrat Toribio y... Rosario Martínez. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Rápido, su creación. Venimos a los grupos con grazas. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó Rápido, su creación. Rápido, su creación. Rápido, su creación. Rápido, su creación. Rápido, su creación.